buenos días mi gente hoy me he motivado a hacer de 500 vídeos para enseñarles de la transformación que ha tenido mi cuerpo de dos años por acá y una de las formas que me ha dado muchos resultados tomar el ajo en la mañana una de ellas y del ajo yo lo voy a voy a preparar para que ustedes vean cómo se hace en la mañana en ayunas y los beneficios que tiene el ajo uno de los beneficios el ajo tiene es que te ayuda a la circulación para esas personas de la circulación mala a pesar de que te ayuda a rebajar también la circulación y todos los beneficios y propiedades que tiene como ustedes pueden venir se espera eso es muy sencillo siempre y cuando tiene que ser en ayunas y luego de tomártelo debe de esperar por lo menos 15 minutos para que diga cualquier alimento un poco mejor pero machaca ahí para que no les salga ese saborcito durante el día te lo recogió como si fuera una pasta y luego se lo toma yo voy a buscar un poquito de agua para que ustedes vean que lo sencillo que más adelante yo pondré la foto delante y después para que ustedes vean mi cambio como ha sido y otros vídeos más también sobre sobre que yo he estado tomando natural para quemar grasa no necesitamos pastillas el que no quiero usar que la use no necesitamos ya a un médico que no de cuchilla simplemente con esto natural usted tiene todo todo su beneficio como ustedes pueden ver eso no mata eso es para su de aquella persona que quieran transformar su cuerpo que pase un feliz día